Aprovechando que mi hermana se fue al mercado y trajo fresas, hoy vamos a aprender a cómo estudiar las semillas y tener plantas tan lindas como estas. Acompáñame a una edición más de Mi Huerto en Casa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Mi Huerto en Casa. Hoy vamos a hacer la extracción de la semilla de fresa y vamos a sembrar fresas. Pero antes vamos a lavar bien las fresas, bueno, para dejarlas listas para el jugo. ¿Ves esos puntitos negros? Son semillas de fresas, es por eso que no vas a tirar esta agua por el drenaje. Bótala en tu jardín, es probable que crezcan las fresas. Selecciona de una a dos fresas, las más grandes y bonitas. También necesitaremos papel toalla o cualquier papel, papel higiénico, papel bombón, lo que quieras. Un cuchillo, si eres menor de edad o eres un niño, pide la supervisión de un adulto. Y por último, necesitarás mucha paciencia, pero mucha paciencia. Bueno, primero tenemos que seleccionar la fresa. Yo he seleccionado esta. Bueno, con un cuchillo vamos a pelar la fresa. A ver si se nota. Vamos a pelar la fresa así. Logrando Logrando láminas Así Y Con la semilla para arriba Con la semilla para arriba lo vamos a poner en la servillera Recuerden que estas son las semillas de la fresa. Las están acá, en la fresa misma Y vamos a ir sacando láminas Con esas semillas Y colocamos En la servilleta de papel Pelamos toda la fresa con El cuchillo Extrayendo las semillas Bueno, una vez que terminas Con toda la fresa El resto te lo puedes comer Te recajo Y así Vas sacando Todas las que quieras Luego esto Lo ponemos en el sol Por un día para que seque Nos vemos mañana Mientras esperamos a que pasen unos días Hablemos un poco de las fresas La reproducción de la fresa Se realiza mediante estolones Claro que para eso necesitas tener Una planta de fresa Tienes dos opciones Compres una planta de fresa O la germinas tú mismo Estas plantitas que ves aquí Con mucho orgullo Puedo decir Que yo las sembré Las hice germinar Y con mucha paciencia Cuidados Y mucho entusiasmo Logré obtener Mis propias plantas de fresa Mira que hermosas son Así como estas fresitas Tú también puedes tener Tus propias plantas de fresa En tu propio huerto en casa Los estolones Son brotes laterales Que nacen de la base del tallo Y se desarrollan de manera horizontal Respecto al suelo Cada estolón Termina en un cúmulo de hojas Que terminan formando una nueva planta De la cual a su vez Brotan más estolones Sujétalo firmemente al suelo Es recomendable Que tengan de 8 a 10 centímetros de largo Y que cuenten Con 2 a 3 hojas En la punta del estolón Para este video Y solo con fines demostrativos He decidido hacerlo antes Y no esperar A que le salgan sus hojitas Luego cuidadosamente Entierras el tallo Más no las hojas Por último Riegalo Riegalo Bueno otra vez Bueno Ya pasaron 3 días Bajo el sol Y ese es el resultado Ahora solamente es cuestión de Raspar Y las semillas van a ir saliendo Solitas Vamos a hacerlo Bueno Y ahí tenemos Las semillitas Y con eso Completamos La extracción De la semilla Como verán Es súper fácil Pero Necesitas tener paciencia Porque La pulpa Tiene que secar Por lo menos 3 días al sol Para que se deshidrate Completamente Y la semilla Pueda salir Con mucha facilidad Ahí está Y esto de acá La podemos poner O enterrar En el jardín Porque a la final Le sirve de bueno Bueno Ahora que ya tenemos Las semillas Vamos a proceder A la Carminación Y vamos Y vamos a necesitar Un papel toalla Un cuadradito Un tupper En su tapa Vamos a colocar El papel En base Así doblado Porque las semillitas Van a ir acá Y el papel Va a ir doblado Humedecemos un poco El papel Abajo Solo un poquito Cuidadosamente Vamos a agarrar Semilla por semilla Y la vamos a ir colocando En el papel Pero Conservando un poco Tu distancia Ya sea una por una O en grupito No tiene que ser Tampoco uniforme Pero la cosa Es que es feo Como podemos apreciar Esos pequeños puntitos Son semillas de fresa Ya las tenemos En el tupper Ahora si Vamos a regar Y a esperar A que germinen Bueno Se me pasó el agua Pero La cosa es que quede Húmedo Pero no empapado Voy a quitarle un poco de agua Muy bien Una vez Que regamos Doblamos la servilleta Con cuidado Para tapar Tapamos Con su tapita Y esperamos Vamos a ver Cuantos días Tarda Enjarminar Nuestras semillas De fresa El día de hoy También vamos a sembrar Nuestras semillas De fresas En suelo Directamente En la tierra Para eso Abrimos Huecos Y Colocamos Nuestras semillas Que sean Varias semillas Para tener Más probabilidades De éxito De que salga Una planta Taza semillas Si te gusta Si te gusta Este contenido Y lo que hacemos En el canal Te invito A que te suscribas De esta forma me estás ayudando a seguir adelante También te pediría que le des like al video y lo compartas con todos tus amigos y en tus redes sociales Una vez que llene todos los huecos con semillitas de fresa Ahora pues voy a proceder a enterrarlos Con cuidado, uno tras otro Bueno y por último pues solamente queda regarlas Regarlas generosamente Ahora bien si tú siempre haces estas fresas en maceta y tiene drenaje pues puedes regarla todos los días En mi caso yo estoy empleando estos tubos los cuales no tienen drenaje Es por eso que en este caso pues los voy a regar interdiariamente Y observando de que no se empose el agua pues las fresas podrían podrirse y bueno no me germinaría nada Una vez más les agradezco por estar acá Y ya saben Dale like, comparte y suscríbete a mi canal